Vamos a pasar al plano local del baloncesto. Sabemos que aquí hay mucho talento y eso se está demostrando en la Liga Dominicana de nuestros equipos de diferentes partes del país. En ese sentido, en Santiago se está celebrando el torneo 44 superior. Ayer se inició precisamente la semifinal. Y un equipo que en los juegos regulares arrasó, hablamos de Samez, y ayer cayó delante de Plaza. Aquí se celebró un juegazo que pasó 81 por 77 ayer domingo. Ayer se concluyó, desde el sábado estuvo viendo estos partidos. Un torneo que este año está dedicado a nuestro señor presidente constitucional de la República, Luis Abinader Rodolfo Corona, en una copa van reservas. Y es que hablando un poquito del encuentro del día de ayer, Plaza se mantuvo un subdominio, gran parte del juego, por así decirlo. Decirlo, al final un puntaje no con mucha diferencia. Hablamos 81 por 77, y finalmente pudieron vencer a un gran, gran, gran equipo, como es el caso de Samez. Al final fue mucho más productivo para Plaza, que aprovechó los puntos por pérdidas, y estando 42 de 81 en esos dos renglones. Señores, a mencionar que en este encuentro, gracias a este encuentro, Plaza se coloca 1 por 0 a favor. Aquí los jugadores destacados, que podemos mencionar, está Juan Miguel Suero, con 24 puntos. Este jugador también sumó 10 rebotes y 4 asistencias. Seguido en este equipo está Juan Guerrero, sumó al conjunto 14 tantos, 14 rebotes y 10 asistencias. No podemos dejar mencionar en este sentido a Alex Abreu, que también sumó 14 puntos y 5 asistencias. Finalmente, Luis Félix aportó 13 con 3 rebotes. Por el lado de Samez, equipo que ahora se coloca 0 y 1, Brian Méndez con 24 puntos, 10 rebotes y 2 asistencias. De su lado, también aportó 17 tantos. Giancarlo y Siano, Giancarlo pudo sumar puntajes en rebotes con un total de 6 y 4 asistencias. También, finalmente, un jugador que destacó para el equipo de Samez fue Brandon Musch, con 12 puntos y 7 rebotes. Y bueno, a destacar, ¿qué pasó en el primer cuarto? Pues Samez, la plaza dominó, perdón, 22 de 19. Para el segundo, pues ya ahí se jugaron un poquito de parejo, anotando 27 cada uno para irse al medio tiempo. Un medio tiempo que estaba por diferencia de 3. 39 por 36 a favor, en este caso, de los joyeros. Ya en esta parte del juego, que hubieron 7 cambios de liderazgos y 5 empates. Por la plaza, señores, a destacar en este sentido, que Juan Miguel Suero con 11 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias. Este jugador pudo comandar la ofensiva, seguido por Luis Félix, con 8 tantos, 3 rebotes y 2 asistencias. El tercer cuarto también lo dominó plaza, 24-22. Por eso decimos que un subdominio, porque la diferencia eran unos 3 y 2 tantos. Finalmente, destacar que la semifinal de baloncesto superior de Santiago inició este 5 de marzo. Este martes 5, a partir de las 7 de la noche, cuando se enfrentan a primera hora, pues bueno, lo que acabamos de mencionar. Es un poquito y un error en la información. Pero bueno, ambas series están pactadas al mejor de 5 encuentros. Ayer se vivió un gran baloncesto local en la ciudad de Santiago. A reiterar que el equipo de Sameji se coloca 1 por 0, perdón, el equipo de plaza 1 por 0, Sameji está 0-1. Tuvo un gran baloncesto al principio de este torneo superior, 44 de Santiago. Estos muchachos que prometen bastante, con grandes habilidades en el campo de juego. En la cancha de juego, campo, cancha, son tantos deportes que al final es lo mismo. Unas canchas, otros campos de juego. Esto pasó el día de ayer en la ciudad de Santiago. Una gran labor por estos jugadores ofensivos. Y finalmente el encuentro, pues, 81-77 para Plaza Comandar el Triunfo. Siguiendo en esta información con el baloncesto de Santiago, Pueblo Nuevo también picó delante, en este caso, ante el CDP. Este es el combinado de la bahía de Pueblo Nuevo. Continuó su dominio, que también tuvo un gran baloncesto al inicio de este torneo. En la serie regular se exhibió muy bien, muchachos con grandes habilidades, gran talento. Y fue el caso, pues, del día de ayer. Derrotó un juego que pasó de 10, 98 por 88. Como ya dije, al equipo representativo del club Domingo Paulino, con sus siglas CDP. A destacar aquí las participaciones importantes. Sabemos que llegaron al encuentro con la historia a su favor, porque vencieron a Pueblo Nuevo en la serie regular. O sea, directo estaban 4-0 y 0-1. Pero al día de ayer, Pueblo Nuevo, pues, como bien dice, picó delante. Sabemos que esta es la semifinal A y aquí se llevó la victoria. A destacar también, señores, los jugadores importantes. Además de Jonathan Sarnelli Matos, que es asistente de la Selección de las Mayores de República Dominicana. Este debutó como asistente del staff de coach, que encabeza a Víctor Peña en el equipo de Pueblo Nuevo. A mencionar importante, la participación de Luis Malferreira. Este terminó con doble doble, señores. Una gran participación, 22 puntos y 10 rebotes. Sumar aquí también la participación de Jacel Pérez. Jacel Pérez sumó al equipo de Pueblo Nuevo 20 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias. O sea, no podemos también dejar de mencionar la participación de Richard Bautista con 12 tantos. Por parte del CDP, que ayer, pues, cayó delante del Pueblo Nuevo. Aquí se cambió la historia. El CDP tuvo una gran participación en la serie regular, pero el día de ayer cayó ante Pueblo Nuevo. Y vamos a destacar aquí la participación de Jacel de Jesús con 19 puntos. Este jugador también sumó dos asistencias al conjunto de CDP, que como bien se dijo al principio de la información, cayó 10 por debajo, 98 a 88. Aquí Pueblo Nuevo se coloca 1-0 y, pues, el CDP 0-1 en esta semifinal de este torneo superior 44 celebrado en Santiago. Señores, y esto fue lo que ocurrió este fin de semana en el baloncesto local. Esta semana se continuará con esta semifinal hasta poder tener, pues, nuestros finalistas.